Si me dices que sí Primaré mi vivir contigo Llenaré de tu sol mis ojos Cuando digas que sí Si me dices que sí Formaré mi entierra tu espejo Y será tu emoción Pedazo de mi ser Alba perfecto Toda la vida se dará Un eterno amanecer Pero en su privado Con felicidad Con felicidad Mi libro de un querer Si me dices que sí Primaré mi vivir contigo Lo llenaré de tu sol mis ojos Cuando digas que sí Lo llenaré de tu sol Quedas son las luchas O que no digas que sí Quedas son las luchas Todas son las luchas De las luchas Nadie me mirar Si me dices que sí, rimar de mi vivir con vida, llenarán de tus ojos mis ojos cuando digas que sí. Gracias.